La ecopatrulla en Todos con el agua, un videocómic de Fundación Mafre que discurre en Zaragoza. Amanece un nuevo día en la ciudad de Zaragoza, la ecoguarida. Zaragoza es una de las ciudades de España en las que mejor se utiliza el agua. Lo sé, pero pronto llegará el verano y aumentará el consumo. Debemos conseguir que los zaragozanos ahorren aún más agua para evitar problemas cuando haya sequía. Galacho de Juslibol, formado por el río Ebro en la ciudad de Zaragoza, espacio natural de gran valor ecológico e histórico. ¡Mirad! ¡Es Flecha, nuestra paloma mensajera! Los profesores tienen una misión para nosotros en la ciudad de Zaragoza. ¡Vayamos a visitarles! ¡Yujú! ¡Daj! ¡Agárrate bien, que vienen saltos! La ecoguarida. Oculta en algún lugar de las profundidades del río Ebro a su paso por Zaragoza. ¡Hola, ecopatrulla! ¡Tenemos una misión importante para vosotros! ¡Hola, profesores! Los zaragozanos están haciendo un buen uso del agua y el consumo se está reduciendo cada año. Pero creemos que se puede ahorrar aún más agua. Pronto llegará el verano y es bueno ahorrar todo lo posible. Entre todos, debemos frenar el despilfarro de agua. Además, en la península ibérica hay periodos de sequía en los que llueve realmente poco. También hay pueblos cercanos en los que el agua puede ser escasa en los periodos de sequía. Por ello, tenéis que ayudar a los zaragozanos para que ahorren más agua. ¡Todos juntos conseguiremos ahorrar mucha agua! Cuaderno de conclusiones Los zaragozanos estamos realizando un gran trabajo para reducir el consumo de agua. Debemos seguir ahorrando agua porque... El agua es esencial para todas las formas de vida. Desperdiciar agua es derrochar dinero. Debemos ser solidarios con otros pueblos, ciudades y países que no disponen fácilmente de agua potable. Así ayudamos a cuidar y conservar el medio ambiente. Ahorrar agua es fácil y además se ahorra dinero. Entre todos los zaragozanos podemos ahorrar mucha agua. Podemos empezar visitando los depósitos de la potabilizadora de Casablanca, que son la principal reserva de agua potable de nuestra ciudad. En ellos se almacena el agua que después bebemos los zaragozanos. Depósitos de la potabilizadora de Casablanca Los depósitos se llenan con el agua del embalse de Yesa, que a su vez se llena con agua procedente del Pirineo. Los depósitos están casi llenos. ¡Tenemos agua de sobra! Ahora están llenos, pero durante las épocas de sequía estos depósitos se quedan casi vacíos. Seguimos en los depósitos de la potabilizadora de Casablanca. Además, la sequía no solo afecta a las personas, también a los animales, plantas, jardines... Los seres humanos utilizamos agua en muchas de nuestras actividades cotidianas. Beber, cocinar, aseo, riego, fábricas, limpieza... En cambio, hay grandes zonas del planeta donde no tienen agua potable como nosotros. Debemos ser solidarios con ellos. Ya en Zaragoza... En nuestras casas consumimos cientos de litros de agua cada día. Y hay muchas maneras de ahorrarla. Mirad, esa familia está derrochando mucha agua. Creo que podemos ayudarles a ahorrar agua. Hola, somos la ecopatrulla. ¿Nos dejáis enseñaros a ahorrar agua y dinero? Me llamo Isa y me parece muy buena idea. Y yo me llamo Felipe. Lavar el coche con manguera es un derroche. Se consumen hasta 500 litros de agua. Con cubo de agua, 50 litros. Y en estación de lavado, tan solo 35 litros. El lavaplatos y la lavadora consumen hasta 120 litros cada uno en cada lavado. Debemos ponerlos solo cuando estén llenos y mejor con agua fría. Y utilizar la dosis justa de detergente para no contaminar agua innecesariamente. En los grifos podemos instalar perlizadores que permiten reducir el consumo de agua a la mitad. Un grifo abierto durante 5 minutos consume 75 litros de agua. Con un perlizador consumiríamos menos de la mitad. Papá, tenemos que instalar perlizadores en los grifos de casa. En cada baño consumimos unos 200 litros de agua. En una ducha, solo 100 litros. Yo me baño todos los días. Gasto 1.400 litros a la semana. Si te duchases en vez de bañarte, ahorrarías más de 5.000 litros al mes. Si te lavas los dientes con el grifo abierto, gastas 30 litros de agua potable. Si te los lavas tres veces al día, al cabo de una semana, gastas 630 litros. Es mucho mejor hacerlo con el grifo cerrado y un vaso de agua. Cada vez que descargamos la cisterna, consumimos 10 litros. Gastaremos menos de la mitad si instalamos mecanismos de doble descarga o de carga interrumpida. También podemos meter una botella de agua dentro de la cisterna y así también ahorraremos. En nuestros jardines y parques debemos hacer un uso responsable del agua. ¿Y sabéis cómo ahorrar agua en el jardín? Podemos ahorrar gran cantidad de agua y dinero con unos pequeños consejos. El césped es el gran consumidor de agua en los jardines y parques. Se consumen hasta 10 litros por metro cuadrado cada día. Un jardín de 120 metros cuadrados de césped consume 1.200 litros de agua cada día de verano. Los aspersores derrochan mucha agua. Es mejor utilizar el riego por goteo. Se ahorra también si regamos por la noche o por la mañana temprano. En ocasiones tenemos en nuestros jardines plantas que consumen mucha agua. Especies que no son autóctonas, es decir, que son originarias de otras zonas y necesitan mucha agua para crecer y desarrollarse, como este chopo. En su lugar debemos poner plantas autóctonas, que necesitan menos agua y menos cuidados. Ahorrar agua en casa es fácil, cómodo y nos permite ahorrar también dinero. Claro, además no solo puedes ahorrar en casa, también puedes hacerlo en tu colegio. Vayamos a nuestro colegio. Quiero ayudar a mis compis a ahorrar agua. Cuaderno de conclusiones El consumo doméstico de agua promedio en Zaragoza es de 105 litros por persona y día. Consumir agua vacía en nuestros pantanos y puede provocar problemas. Podemos ahorrar agua si... Nos duchamos en vez de bañarnos. Ponemos lavadora y lavaplatos solo cuando estén llenos. Nos lavamos dientes y manos con el grifo cerrado. Arreglamos grifos que gotean. Instalamos dispositivos que ahorran agua en casa, como perlizadores, grifos monomando, cisternas de doble pulsador, etc. Ahorrar agua es fácil y rentable. ¿A qué esperas para hacerlo? Riberas del río Ebro, en el recinto de la Expo de Zaragoza. El agua que bebemos procede principalmente de los ríos, embalses y acuíferos subterráneos. Debemos evitar contaminar el agua. Es el hábitat de muchas especies y, además, la necesitamos para muchos usos. Hay sustancias muy contaminantes, como el aceite, pilas, baterías de móviles, etc. Una sola pila de botón contamina 600.000 litros de agua y un litro de aceite hasta 1.000 litros. El mejor modo de no contaminar es depositar los residuos en el contenedor adecuado y llevarlos a los puntos limpios. En Zaragoza se recoge el aceite usado en muchos lugares, como puntos limpios móviles y asociaciones vecinales. Cuando usamos el agua, la contaminamos. Después hay que tratarla antes de devolverla a la naturaleza. Y eso es muy costoso. Entonces, no solo hay que ahorrar agua, también hay que evitar contaminarla. Ya hemos llegado a mi colegio, chicos. Cuaderno de conclusiones. Debemos contaminar la menor cantidad posible de agua. Podemos evitar contaminar agua si... No utilizamos el retrete como papelera. Recogemos el aceite usado y lo llevamos a un punto limpio. Reciclamos las pilas y las depositamos en los contenedores. Utilizamos jabones y detergentes en su justa medida. No hay que abusar de ellos. Lavamos el coche en túneles de lavado. Si hacemos las cosas, evitaremos contaminar innecesariamente el agua. En el cole podemos ahorrar agua si cerramos el grifo cuando nos enjabonamos las manos o cepillamos los dientes. Estaremos atentos de dejar bien cerrados los grifos después de utilizarlos. Un grifo que gotea puede desperdiciar hasta 36 litros al día. Mirad, por esa tubería se está desperdiciando mucha agua. Cuando veamos una filtración o pérdida en una cañería, deberemos avisar a algún profesor para que lo arreglen. En la ducha, del cole o de casa, debemos cerrar el grifo mientras nos enjabonamos. Además, tampoco hay que pasarse demasiado tiempo en la ducha. Con cinco minutos es más que suficiente. Y al acabar, no olvides cerrar el grifo. El inodoro no es una papelera. Si arrojamos cosas por el inodoro, podemos atascar las cañerías. Además, haremos más difícil la depuración del agua antes de devolverla a los ríos y al mar. Reciclar un kilo de papel permite ahorrar hasta 20 litros de agua, además de madera y energía. Para fabricar objetos, se consume agua y energía. Reciclando, evitaremos que se consuma el agua necesaria para fabricarlos de nuevo. En la ciudad de Zaragoza se captan 161 millones de litros de agua al día para diferentes usos, doméstico, comercial, industrial. En casa, cada zaragozano consume una media de 105 litros de agua al día. En países como Mali, el consumo por persona y día es de sólo 12 litros al día. Gracias, Ecopatrulla. Habéis enseñado a mi familia y a mis amigos cómo ahorrar agua y dinero en casa y en el cole. ¿Ves qué fácil es ahorrar agua todos los días? Sí, pero aún nos queda una omisión a todos los zaragozanos. Ahorrar todo el agua posible. Cuaderno de conclusiones En el colegio y en casa tenemos muchas oportunidades de ahorrar agua. Ahorraremos agua si seguimos los consejos aprendidos. Cerramos el grifo cuando nos lavemos las manos o los dientes. Avisamos de cualquier escape de cañería o mal funcionamiento de los grifos. Cerramos la ducha mientras nos enjabonamos. Nos duchamos en poco tiempo. Usamos el inodoro correctamente y no como papelera. Reciclamos todos los residuos que generamos. En el colegio pasamos gran parte del día y por eso está en nuestras manos ahorrar en él tanta agua como en casa. De vuelta en la ecoguarida. Enhorabuena, Ecopatrulla. Habéis completado la misión. Ahora los zaragozanos ahorrarán todavía más agua. En Zaragoza cada vez se consume menos agua y con ello se respeta el medio ambiente. Debemos esforzarnos por no malgastar el agua. Ahorrar agua es muy sencillo. Tan solo tenemos que cambiar algunos hábitos. Los zaragozanos ahorraremos juntos millones de litros de agua cada día. El ahorro de agua es cosa de todos. ¿Te comprometes a ahorrar agua? Contamos contigo. Fin ¿Te comprometes a ahorrar agua? 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 Gracias por ver el video